¡Hola a todos chicos y chicas! Aquí es Besset, uno de los que vamos a ver con esto de Captain Warfare 1 Estamos aquí con el All-Star de Cricket, con la superestrella de Cricket, estamos aquí en Cañón Cactus Y bueno, acabo de empezar esta partida, la verdad, como pueden ver aquí en el tiempo no lleva ni un minuto Así que vamos rápidamente a ver qué se nos da esta partida Me acabo de meter y como vi que estaba completamente iniciada desde cero, pues dije, pues vamos a grabar de una vez Así que vamos a ver qué se nos da esta partida Vamos a intentar lucharla hasta el final, si no podemos ganarla, por lo menos lucharla Así que, vamos a intentar, ojo No, arriba, míralo, qué asqueroso, hasta arriba está No, yo creo que estoy muerto, amigos, la verdad, estoy aquí, estoy muertísimo O sea, ¿qué hago? O sea, me salgo por acá, me dan el del jardín, me dan un disparo y me matan Me voy a la izquierda, me da el de arriba, me quedo ahí, me mato el de arriba aún así Increíble, la verdad Así que, pues nada, no queda otra Quizá un soldado, ¿no? Un centurión, quizá un guardabosques podría matarlo Pero bueno, complicadísimo Y más para un All-Star, ¿no? Que siendo un personaje más grande que los demás zombies Pues te pueden dar más fácil, así que complicado Vamos a ver, por aquí que hay Brinca, por favor Voy a intentar obviar el capsule de aquí arriba Intentar capturar sin ningún tipo de miedo Hay una carnívora, sí Ahí está Ahí está, por lo menos capturamos el jardín Ahí está Hay dos, ¿eh? No uno, hay dos No, te van a matar Bueno, gracias por el intento, pero no, es imposible, ¿eh? Donde aquí arriba son Vamos Unas ratillas No, puede ser Me dan, ¿eh? Me dan, sí, me dan Si no, me dan de lleno, me dan disparo Cierto, ¿entiendes? Gracias, la verdad, gracias por revivirme aquí siendo tan complicado Pero bueno Paso, la verdad, vamos a pasar de ahí Creo que es lo mejor Pasar de ellos y que ellos se tengan que mover Así que nada Vamos a intentar mejorar esta partida Que está fatal, una kill Así que Vamos a concentrarnos Desde aquí le estamos dando la guisantrayadora Aunque no muere Porque era guisantrayadora Así que tiene Una parte del daño Una reducción de daño bastante fuerte, la verdad Pero bueno, le hicimos ahí bastante dañito Y si se intenta acercar Ahí está, lo matamos al final Con nuestro daño de fuego Y estoy bastante concentrado Quiero que esta salga una buena partida, la verdad Así que Concentración Ahí está uno Un tóxico Oye, lo mataron, no lo sé No, ahí sigue No lo veo No, ya se Ya se habrá ido Seguramente Y Ok, vamos a intentar curarnos acá Por favor ¿Y esa guisantrayadora ahí? Vamos a ver si le podemos dar No Ya era demasiado, la verdad Aquí ya la mataron Bien ¿Por qué te mataron? ¿Hay alguien atrás? ¿Te mató la guisantrayadora? Sí, hay alguien Pero no atrás Sino adelante de nosotros ¿Dónde está? ¿Dónde es esa posición? Ah, ya Ah, no, no Yo la apunto aquí en la tele Pero no se ve Así que Estaba O está Creo que estaba Creo que lo mataron Estaba ahí El asqueroso El mismo El futuro Pero bueno Ya lo mataron Lo bueno Está Calculando perfecto Los disparos Con la caída de bala No lo matamos Eso sí Pero bueno Le hicimos bastante daño Así que bien Aquí no está Míralo Acá afuera ¿Qué vas a hacer? Vas a bajar Y la como está Posicionado Con la chimenea Que es Imposible darle Ok Vamos a ir por acá Ok La gente me reventó Pero bueno Por lo menos Dios No hay otro zombie Por favor No Me va a hacer ¿Qué? No lo va ¿No le hice daño? No No le hice Wow La verdad Según yo Le di un Placaje En toda la cara No sé ustedes Si lo hayan visto Yo creo que sí Pero bueno Si el juego dice que no Es no Así que Nuevamente Vamos al teleport Y vamos a intentar Mejorar Nuestra partida Así que Nada Ojo Perdón A su lado Que está A su lado que está Atrás de mire Bloqueé El ZPG Bien Lo matamos Es tremendo El zombidito De un brinco Ahí de repente Impresionante No va a morir No creo que va a morir La verdad Wow No 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 Aquí sí Miren Miren Dios Oh Qué gusto dio esto Qué gusto dio esta jugada Me van a matar Pero qué gustazo Esta jugada Qué gusto Esta jugada Increíble No está nada Bien Asistencia ¿Cómo fue esta jugada? Fue increíble La verdad Me encantó Cómo Placamos Bueno Le hicimos el placaje Como a Cinco o seis jugadores Plantas ¿Por qué se murió? No lo sé Pero bueno Me gustó ya Estoy paranoico Con cualquier Dios Pero ¿De dónde estás? Ok Ok Ya se me hacía raro Mira como que estoy En Arriba del ¿Qué? ¿Cómo subió ahí arriba? Está ahí Es imposible matarlo Bueno Para mí sí Porque mira Ahí con qué ¿Cómo le doy ahí? Imposible Así que Como es imposible Para mí Voy a Pasarlo Voy a Ignorarlo Y con la esperanza De que no me vuelva a matar La verdad Así que nada Vamos a ver Qué tal Está por acá Muerta Muerta Bien Cuando me concentro Me salen las cositas No muere Pero de un misterio Arriba O no puede ser de O no puede ser Falta uno arriba Así que Voy a intentar subir Por acá Por aquí arriba Pero por la parte De arriba Todo arriba Ya lo sé Dije arriba Como en Veinte veces En tres segundos Así que Ojo No le doy Le doy Pero él me revienta La verdad Ah No me dio Sí No creo La verdad Mejor me bajo Por acá Porque arriba Ya me vieron Ya estoy muertísimo Y ahí solo yo Y aquí tengo Ventaja Por la posición Así que Vamos a intentar Aquí hacer Algunas kills Ok No me vio Perfecto La verdad Ahí está Bien Me ha tomado A este No muere ¿Cómo se quedó? Vamos a ver 24% No Porque Arriba Estaba Arriba Está el cactus Del futuro Ese Voy a hacer lo mismo Voy a irme por la izquierda La verdad El teleporte está en la derecha Creo Correcto Así que voy por la izquierda Por abajo Que me funcionó La verdad Y no se lo esperan Porque como Mis compañeros Están atacando Muy bien La verdad Pues ahí yo aprovecho A meterme A colarme Y a intentar sacar Una que otra kill Por acá No Creo que no lo di bien Ah no Si 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 Mate a uno Perfecto Gracias por decirme Donde estás Agente Debe estar a nada Bien Fuera Fuera Bien Y nada Perfecto La verdad Perfectísimo Bien Uno muerto Bien Fuera No te vas a salir Con la tuya Ahora solo el problema Va a ser el cactus del futuro Va a ver donde Donde estaba esta vez Solo falta que esté En la luna Para que nos esté disparando Desde arriba Sin poder darle Pero bueno Vamos a jugárnosla No hay de otra Lo siento compañero No te puedo revivir esta vez Porque aquí me revienta En la pantalla Ya te veo Aunque de aquí No sé que tan Ahí está Muere Aquí alguna bala Si le estaba cayendo La verdad Así que bueno Ahí no era No estaba tan complicado Matarlo Así que nada Vamos a ver Perfecto Muerto Y gracias José ¿Qué? José 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 Luis Muchas gracias Por intentar revivirme Y por la bomba esa De curación Si la vi Si la vi Pero bueno Ahí nos reventaron Desde arriba Los cristantes Pero gracias Por el intento De revivirme Bien Ha de ser el futuro No lo dudo Fuera Bien Y Bueno Está bien Ojo Con este girasol Bien Asistencia Uy Ahí mataron Como a dos Ahí destruyeron Como a dos Allsars Solo los vi Volando Dios No Se fue muy Se fue muy lejos Del zombidito La verdad 20 segundos Complicadito Esta vez sí Así que nada Ajo Ah no le di Bueno Vamos a intentar Sacar unas últimas Dos Tres kills A ver si podemos Rápidamente Uy Aprenda que estaba aquí Al lado mío Gracias Dos Ahí está Mínimo Dos o tres kills Sacamos dos Está bien Perfecto No está mal No avanzamos nada Con el carrito Eso no sé Pero bueno Por lo menos Dos kills últimas Como dije Así que nada Vamos a ver Yo creo que Unas Nueve mil Efectivamente Casi diez mil De hecho Casi diez mil monedas Nueve mil ochocientas Y Vamos a ver Nuestras estadísticas De dieciocho kills No está mal Y alarde de las existencias Diecinueve existencias No está nada mal Y racho de seis Ojo Nada mal La verdad Nada mal Y dieciocho Derrotados Me gustó la partida La verdad La verdad es que cuando me Cuando no hablo Me concentro más Y puedo dar más tiros Y todo Así que Sé que esta partida No estuve hablando tanto Así que Díganme en los comentarios Si les gusta Que esté jugando Y hablando Todo el rato Como normalmente lo hago Sin importar nada O prefieren Que juegue un poco Más concentrado Hacer una partida Mejor Y que comenten Ciertos sitios No más Así que Díganme en los comentarios Cómo preferirían O si les gustaría Que hiciera Doble Partidas Más hablando Y otras partidas Más concentrado Así que nada Ustedes díganmelo Aquí en los comentarios Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao